Y ese saborcito Y el saludo es Para toda mi gente bonita Allá en Santa Ana, güey, Tlalpa, Hidalgo Y ya para la familia Lechuga La familia tienta La familia Castro Y el chaleo Hoy, hoy Y ese saborcito Y no tengo bailar vacía Ya para que le masito Hoy, hoy Hoy Solo Esa, Maricé, esta no va, ya para mi Coche, Bautista, Jesús, Alán, Ayam Enveje de los Yogi, San Sistema, ena atlauca Puro saboncito Y échale a mi amigo el botas No te me agüites Puro para adelante No te me agüites